Muy buenos días, bienvenidos a El Dominical. Mi nombre es Mabel Huertas y estos son los titulares. Es uno de los roedores más grandes del mundo y capta la atención de muchas personas en la selva peruana gracias a su enternecedor comportamiento. Con ustedes, el reino del machetero. Su habilidad para moldear y crear figuras de personajes reconocidos lo han convertido popularmente en el hombre de la plastilina. Ellos salen muy temprano para cocinar y vender sus mejores platillos en la oscuridad de la dura madrugada limeña. Para algunos son simples charlatanes que estafan a incautos y para otros son personas con poderes sobrenaturales capaces de curar diversas enfermedades. La verdad de los sanadores. La delincuencia ha puesto la mira en las personas que salen del aeropuerto Jorge Chávez convirtiendo a la avenida Elmer Fawcett en una zona peligrosa con altos índices de robos. Conozca las historias de las víctimas. Infringen la ley pasando por alto las señales de tránsito contribuyendo al aumento del desorden vehicular de Lima. Ellos son los infractores del tránsito. Además, la nueva forma de autorretratarse fotográficamente solo o con amigos. Conozca la evolución de los selfies, una moda que invade mundialmente las redes sociales. En la selva de nuestro país existe un animal que se roba todas las miradas debido a la belleza que posee. Nos referimos al machetero, un roedor de gran tamaño y que en algunos lugares es criado como mascota. Conozcamos a continuación a este curioso roedor que internece y alegra a propios y extraños. Nos han dicho que aquí vive la estrella de todo Chanchamayo. Vamos a conocer a Pepe Lucho. ¡Pepe Lucho! Este es el animal que por excelencia se lleva el trono al figureti del año. Mucha gente de Lima y del Perú y del mundo nos conocen a él. Mucha gente. Hemos traído unos lentes nuevos para que los estrenen. Una criatura de nuestra Amazonía que tiene como pasatiempo mover sus agigantados dientes, andar a la moda y además robar aliento con su asombroso desenvolvimiento. Nuestra Sabrosa Selva nos presenta al famoso primo del castor, que escúchelo bien, es de nacionalidad 100% peruana. Con ustedes, el machetero. Si usted me regalara, me dijera, mira Daniel, tengo acá un oso, tengo un tiguillo, tengo un otorongo, tengo un fuma, tengo un carnero, tengo un venado y uno de estos. Escoge a una parejita que te lo regala. Yo escogería primero a ellos, porque son bien nobles y sociables. De las selvas, el machetero bombón. Para conocer en vivo y en directo al animal más curioso y noble que hospeda nuestra Amazonía, hace falta viajar hasta el distrito de La Merced. Donde luego de deslumbrarse con sus bellezas exóticas, Pepe Lucho, el machetero más famoso del Perú, lo estará esperando para regalarle una de sus mejores aventuras. Él es el famoso Pepe Lucho, que va a participar en la película El Dorado también. Él es el actor. Él es el actor. Él es el más famoso de todos. Señor. Hola, ¿cómo está? Buenos días, señorita. ¿Qué le hace usted? Caballos. ¿Cuántas? ¿Lo puede cargar, señorita? ¿Cuánto estará pesando? Unos 20 kilos. Vamos a ver, vamos a ver. Oriundo de Chanchamayo, querido en su tierra por su gran nobleza, pero sobre todo por su exquisito sabor en la olla, que lo ha convertido en el blanco favorito de los cazadores, llegando a ser un animal en peligro de extinción. Y son nobles, mira, no ataca nada. No me muerde, ¿seguro? No, coge, coge. Los dientes son demasiado grandes. Ah, también es veranía. Claro, no para el verano, para que los rayos solares no le afecte a la gloria. A ver, ponte tus anteojos, ¿tú también? Puedes pegarte a su rampa, ponte tus anteojos. En el foto. Claro, te estás tomando foto con un actor, no es cualquiera, Pepe Luiz. Su nombre científico es Pacarana, pero aquí en la Merced se le conoce como machetero, ya que sus tremendos dientes de 8 centímetros cada uno tienen la fuerza de un machete, logrando cortar de un solo mordisco los tallos gruesos para alimentarse. Ellos son herbívoros, se alimentan de yuca, de maíz. ¿Qué está comiendo ahorita? Está comiendo ajo macho. Es una planta silvestre que existe acá y es picante. Pero con 10 años de edad, Pepe Lucho ya se aburrió de comer plantas y por ahora su nuevo manjar es algo más refrescante. Es un helado a base de café, un helado orgánico. Eso es lo que a él le gusta. ¿Va a ver? ¿Qué se le da? Los helados, helados de café y la marca Bio Fresh. ¿Es otro helado? No, no come, no, no, no. Tanta destreza debía ser definitivamente heredada por el único hijo de Pepe Lucho, el machetero Machín. Toma su café. Claro, va a tomar su cafecito de Highland Coffee. Si no es Highland Coffee, no toma. No lo puedo creer. ¿Desde cuándo le da café? Desde pequeño toma café. Hasta solito, como que el olor le gustaba. Un refresco para él tomar café. Parece un ser humano. Mira cómo coge la taza, el vasito. Y esto también es un animal rescatado, porque su carne es tan rica que los restaurantes pagan caro por su carne. Un amor especial por el café que lleva desde su nacimiento, igual que el cuatí, acá conocido como michacho. Café micha, el más caro del mundo. La diferencia es que cuando ellos lo tragan el café, lo digieren, lo pican, lo botan en el excremento picado. En cambio, el michacho lo bota entero. Pero el gusto del café, les encanta a todos los animales. Por ahora, solo Pepe Lucho y Machín son los engreídos del productor de café, Jorge Durán. Pero pronto, nos dice, tendrán que compartir su trono con dos nuevos integrantes de la familia. Van a conocer a sus hijitos de Machín. ¿Cuándo tienen hijitos? En el campo han tenido, su mamá es salvaje. ¿Pueden ver a sus hijitos? ¿Cuánto tiempo tendrán? Él tiene dos meses recién, dos mesecitos. Machín también era así, desde pequeño. Ahora ya es grande. Sí, lo puede agarrar, lo puede tocar, al de acá. ¡Hola, Lima! Unos kilómetros más allá. Conocimos a la familia Bombón. Bueno, te voy a presentar a los cuatro tesoros que tengo aquí. La mamá, que es la hembra, se llama Bombita. El macho, el grande, se llama Bombón. Y los dos pequeñuelos, pues, Bomboncitos, ¿no? Ellos son una familia de Bombones. Aquí aprendimos que los macheteros no solo derrochan ternura con su apariencia. ¿Qué es lo que más te gusta de este animalito? Bueno, yo podría decir lo que más me internece ver es cómo son unidos. Ellos son tan unidos que la mamá, la hembra, adoptó a los dos pequeños como si fueran sus bebés. Entonces, el padre también. O sea, no hay riña entre ellos. No hay que, no es mi hijo o no es mi criatura. Si no, simplemente son unidos. Ellos adoptan fácilmente, han formado una familia. Y eso es lo más enternecedor que se puede ver de un animal, ¿no? Pero los Bomboncitos comparten vivienda con otros animales en el mariposario, donde quedamos sorprendidos con la gran variedad de orugas que podemos encontrar en nuestra mazunía. En esta oportunidad podemos observar lo que es una oruga de una especie de mariposa, de una especie de mariposa nocturna. Típicamente lo conocemos en esta parte del Perú como Gashpairo Kui. La forma que tiene es parecido a un Kui. Pero lo que sabemos es que puede ser mortal para algunas personas. Porque cada pelito que tiene en la parte superior de la oruga está destinado para poder defenderse. Cuando uno pasa por el lugar, ellos tratan de defenderse erizando del pelito y al rozarlo nos inyecta un veneno. Si es que es cardíaco, el corazón empieza a paralizarse. Dura un promedio de siete horas ese dolor. Pero cuando es mariposa, ya no tiene ese veneno. No, cuando es mariposa ya pierde el veneno. Pero la naturaleza no solo les ha dado un poder asesino para defenderse. Ahora podemos conocer a una oruga más representativa, o la mariposa más representativa de esta parte del Perú, que es esta. Son unas arugas de la mariposa búho, del amorfo búho. En este caso, esta oruga no tiene la forma erizada ni los pelitos que nos pueden hacer daño. La forma de poder defenderse es mimetizándose, adaptando la forma del lugar donde se está alimentando. Aquí, en esta parte, tenemos una plantita conocida como la leche tresna, que alberga a la especie de la monarca. Luego, después de ser oruga, lo que hacen es transformarse en un capullo, crisálida o pupa que tenemos al costado. Entonces se suspendió, se colgó, va a estar el caso de unos días, y luego después va a nacer una mariposa. Y miren, si levantamos esto, miren, acá vemos la forma del palo, y miren, vamos a levantar acá, y ahí tenemos una vez. No se camufla. Ha bajado por lo que había humedad, todo bajó, y lo que vino a cubrirse, miren, inteligentemente vino a cubrirse para poder pasar la noche. Igualito al tronco. Igualito al tronco. Mira, acá vamos a poder observar un nacimiento que hace, seguro, hace unos 20 minutos habrá nacido la mariposa. Lo que vemos encima es el capullo. El capullo que, pues, ha botado un líquido para poder ablandarlo y salió. Ahora, la mariposa no vuela, miren que no vuela, porque todavía está frágil esto, ve. Está frágil. Está esperando que caiga un poquito de rayo solar para poder empezar su vida. Ellos, cuando mudan, mudan de piel con toda la retina de los ojos. O sea, jamás tienen cataratas, miopías, calosidades, ni nada por el estilo. Y la piel sumamente bellísima. Ahora la voy a estirar para que veas el tamaño de ella, ¿no? Ahí puedes observar. ¿Domesticada? Bueno, un poco. Todavía, como llegó hace poco tiempo, entonces estoy tratando de domesticarla, ¿no? Recién. ¿Cómo matan ellos? Por constricción. Su fuerza o su abrazo, mejor dicho, de ellas es sumamente increíble. Un abrazo de una mantona es fatal. Por eso muchos dicen aquí, voy a ponerle en el cuello esta mantona a mi suegra. No nos podíamos despedir de Chanchamayo sin conocer de cerca al ave nacional del Perú. Estos son mis bebés, mis libritos. Como ven, ustedes son bien... Es una ave nacional del Perú. ¿Ven, bebé? Está prohibida la caza del tunqui o gallito de las rocas, ya que su belleza lo ha colocado en la lista de aves en peligro de extinción. Pero gracias a don Daniel, 18 de estos asombrosos ejemplares se encuentran a salvo. ¿Ese es un gallito también? Sí. ¿Es color marrón? Sí, es la hembra. ¿Las hembras son marrones o qué? Sí, las hembras son marrones. Bueno, el marrón es un color camuflado, el gallito de la roca, porque la roca donde ellos están es completamente marrón. O sea, no hay espacio que sea verdoso ni nada. Entonces creo que Dios lo ha hecho, la naturaleza tan perfecta para que los depredadores no puedan sacarle la cría o robarle la cría a los otros, como los ailes, los gabinales. Maravillas que habitan en nuestra enigmática selva. Nos preguntamos con qué nos sorprenderá la próxima vez que la visitemos. Mientras tanto, Pepe Lucho lo estará esperando con alguna nueva ocurrencia. Debemos ser conscientes y apoyar la conservación de algunas especies como esta. Si bien existen programas de protección de animales en extinción, nunca falta gente desalmada que los comercializa a pesar que está apenado por ley. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al volver su habilidad para moldear la plastilina y crear figuras de personajes reconocidos, lo han convertido popularmente en el hombre de la plastilina. Con esto y más regresamos aquí en el Dominical de Panamericana. Hoy conoceremos al maestro detrás de este pequeño artista. Para mí la plastilina es todo. Ahorita es todo. Uno de los más apasionados plastilineros del país. La atención es que armé todo chévere en mi guaco, voy todo emocionado de la vez. Mis, acá está. La vez me mira y todo en mi salón, pues, uy, ya tienes 20, ya tienes 20. Incluso 11. Mis, si me estás escuchando, yo sí lo hice.